¿Qué significa soñar con dormir? ¿Qué estás dormido? No te olvides de seguirnos para conocer más interpretaciones de sueños y significados. Por curioso que parezca, es posible soñar que uno está dormido. En un primer sentido, este tipo de sueño podría ser indicativo de una necesidad de sueño en el cuerpo, pero también de la calidad de este sueño. En un segundo sentido, más obvio, el sueño podría significar que una gran parte de nosotros está dormida cuando el mundo está despierto a nuestro alrededor. Es hora de despertar. Al igual que podemos soñar que estamos durmiendo durante el sueño, podemos soñar que estamos despertando. Es una noción de despertar entonces lo que se significa, una nueva conciencia. Si este tipo de sueño nos hace conscientes de un proceso que suele ser involuntario e inconsciente, denota una nueva lucidez por parte del soñador en cuanto al estado de conciencia e inconsciencia, un cierto distanciamiento de sí mismo. Así, a menudo, el soñador accede a otra dimensión del sueño, a un segundo nivel del sueño, durante su sueño onírico. Por tanto, hay que tener en cuenta el contenido de este segundo nivel. Esta visión del sueño durante el sueño, por sumirse en avime, puede ser humorística. Por ello, suele estar cargado de energía positiva. Más interpretaciones de sueños en www.significados.gratis Gracias por llegar hasta aquí, ten un gran día.